Hola, muchos amigos en Argentina siempre me preguntan ¿Qué onda los precios en Japón? Entonces, para que compares los precios en Japón y los precios en Argentina, hoy te voy a demostrar el asado con milusenes, milusenes son casi, casi 10 dólares, podremos estar contentos con el asado de milusenes, que disfrutes este capítulo hasta el final. Vine al supermercado por mi casa, acá voy a comprar las carnes, que disfrutemos en el personal de las carnes de forgotles. Ahora, esto ya está buscando 34,4 becas que disfrutamos estos campos 6 metros. Entonces, este개�يرة, al HDros , como en Arizona, Gracias por ver el video. Ya compré las carnes, vamos a disfrutar el asado de Mirujenes. Ahora estoy en el río por mi casa, acá voy a cocinar esta carne que compré en un supermercado. Ahora te presento que compré con Mirujenes. Es un bife de chorizo de vaca, tiene 180 gramos. Con impuestos sale 484 yenes, casi 5 dólares. Es un bloque de cerdo, tiene 238 gramos. Con impuestos son 400 yenes, pero me dieron de cuenta, entonces me salió 360 yenes. Casi 3 dólares y medio. Estas carnes en inglés se llaman chak, pero no sé cómo se llaman en castellano. Entonces, escríbeme cómo se llaman estas carnes en castellano, por favor. Es carnes picadas de pollo. En total me salió 488 yenes. Siempre yo hago asado con parilla, pero hoy tengo estas carnes, nada más, muy pocas. Entonces, hoy voy a cocinar estas carnes con par y gas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sacamos la carne y comemos. Primero, bife de chorizo. Es muy tierna, muy rica. La carne de cerdo la cocine mucho tiempo, entonces parece que esta quemada, pero no me importa. La cocine mucho tiempo, pero esta tierna. La carne picada de pollo. Me faltaban condimentos. Yo quería ponerle chimichurri a esta carne picada de pollo. Como fue este capítulo, pudiste estar contento con asado de mil yenes a 10 dólares, asado de 10 dólares. En Argentina, en Uruguay, en Chile, en tu país, puedes disfrutar el asado con 10 dólares. También, que le den puntaje a este asado que yo hice hoy. Nos vemos pronto. Cuando sega la noche... ... ... ... ... ...